¡Ey! 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 Voy a cabo mi intro en el auto con otro basón solo con la intención de cautivar y sorprendernos de nuevo otra vez Me voy, soy lo que muchos desean ser pero no pueden Encierro este disco y consigo que cada canción os celebre Voy a ser breve, jamás me han gustado las despedidas Pero sé que mientras siga sonando en auriculares seguiré en vuestras vidas ¡Y así va! Escribo rap, vivo hip hop desde que me obsesionó esto 24, 7, 31 al mes, hasta un año vicioso Soy distinto al resto y quizá esperabais mucho menos de mí ¿Qué le iba a decir? Que la envidia os guiaría hasta este MC Y termino así por todo lo alto, falto de nada para marcar el camino hasta el cielo Quiero, puedo, muero, por esto demuestro mi talento al mundo entero Pero esto no ha hecho nada más que empezar, solo una muestra más de mi gran potencial Vuelve, vuelve, porta, porta, al más espectacular Mucho más que rap, señoras, señores, disfruten de este final Porque esto es solo el principio de la obra que pienso crear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!